Disfruten Si señor Y a los hermanos colombianos que nos visitan de allá Colombia Si señor Saludos hermanos Que me abraza o esa chica Que me tiene arrematado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás será su domingo O tal vez un caminado O quizás esa cosita Que en tu casa ya me ha dado Que tú me tienes temblando Tú me hiciste mujería Te quiero levantar para tu pan fría Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste mujería Bruja, demonio Tú me hiciste mujería Bruja, demonio Me hiciste mujería Me echaste no sé qué en la comida Tú me hiciste mujería Yo siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Se me va por aquí Se me va por aquí Se me sube por allá Sí, no me hiciste mujería Se me sube por aquí Se me va por allá Sí, no me hiciste mujería Y vuelve Tú me echaste brujería Tú me hiciste mujería Ella se fue para Guayama Tú me hiciste mujería Oye, para que hace la espiritista Tú me hiciste mujería A mí no me salva ni eres solcita Tú me hiciste mujería Muchacha no me salva ni la madama Tú me hiciste mujería Me hizo con sus encantos Tú me hiciste mujería Corazón, la quiero canto Tú me hiciste mujería Ella me tiene tumbado Que tumba un salado Tú me hiciste mujería Me tiene a dos flacos Hecho una porquería Tú me hiciste mujería Demorio Tú me hiciste mujería Demorio Tú me hiciste mujería Bueno, ahora Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Ahí A despojarse con sello Despojate, despojate 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 Pero la noche en la cama Había una cocolía Que tú me hiciste mujería No puedo comer No puedo dormir Tú me hiciste mujería Ya ya no brota Marí, Guatemaría Tú me hiciste mujería En el mallito Ahí no lo sabía Tú me hiciste mujería Ponce, Ponce No sabía Tú me hiciste mujería Ponce, Ponce Tú me hiciste mujería Lo mismo de doce a cada día Tú me hiciste mujería Con un pañuelo colorado Tú me hiciste mujería Que si con esa mujer me tienen crujado Tú me hiciste mujería Me tienen dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Bueno En el piano Willy Sotano Al ladito ahí Mayagüe Con cariño Y que se oiga la clave Vienen ustedes La gente más importante de esta noche Que son ustedes Venga esa clave Pan, pan No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Epa! Bueno. ¡Epa! 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 Epa! ¡Epa! 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 ¡Epa!